¡Gané! ¡Gané! Ahora los detalles de Godzilla. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y en esta ocasión no te voy a hablar de videojuegos, te voy a hablar de una película. Sí, la semana pasada me fui manejando, llegué al cine y estaba la de Godzilla. Sí, el monstruo gigante japonés. ¿Sí se acuerdan de la Godzilla? Bueno, esa película fui a ver. Ahora sí, lo ves peleándose contra otros monstruos. Y luego los tanques llegan y los aviones. La verdad me estaba entretiendo bastante, aunque había unas cositas que no me gustaron. Pero la verdad la película está muy buena si eres fan de Godzilla y quieres ver algo nuevo. ¡Memo! ¡Oh, my God! ¡Acabo de ver a Godzilla! Ah, también la viste, ¿verdad? Que está bien padre porque luego el monstruo... No, no, era real. Este sí era de verdad. Estaba enorme. ¡Ven a comer! Es que a lo mejor fue al cine este que se mueve, que te estarán... ¡No! ¡Mira! ¡Es de verdad, mira! ¡Ah! 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 ¡Algo está volando! ¡Algo estárijando! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ay! ¡Aquí la viento! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué largo es que esto es ira! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy pesada! ¡Ah! ¡Ah! Todos los años discussiones barrios. Bueno, creo que hemos perdido a Godzilla y un pantalón roto, pero ya lo perdimos. Sí, oye, pero no es Godzilla. Es Godzilla intergaláctico, mi amor. ¡Suscríbete al canal!